bueno estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer las compras low cost de este mes son compras del cash converters de rastros y todo muy barato empezamos por este everybody's golf 2 que tenía el 1 juegos muy divertidos y creo que no hay más hay el 1 y el 2 y ya completo la colección completo y por 1,50 euros 3 euros me costó este moto racer ds que la verdad no me acordaba que saliera para ds este juego lo busqué y lo puntúan bastante bien y moto racer siempre me gustó en play 1 le mandé un montón de horas como veis también completo con su manual 1,50 me ha costado este toca racer driver 3 que este juego yo los jugué en play 2 pero esta versión es mejor tiene mejor resolución y mejores gráficos y también por 1,50 euros o 2 euros que ahora no recuerdo pues otro más para colección este es un Call of Duty que estaba en el outlet que me quedo por mostrar un euro no lo tenía y en modo campaña y en modo campaña no está mal de este juego más cositas este driver 3 que veis este juego me gustó sé que tuvo muchas críticas en la época por el control pero a mí me gustó me lo pasé y no lo tenía en play 2 como veis impoluto este lo cogí la verdad no lo conocía el peter pan la verdad que no lo probé también estaba por 1,50 con un cash converters vi que estaba completo el cd está nuevo y me hice con él este es otro más del outlet que me quedo sin mostrar creo que eran 3 euros el legend meigen la verdad este no no lo controlo mucho es un juego barato nunca fue caro y la última vez que fui pues ya no había nada pero cogí alguno de estos que quedaba por allí aún vamos ahora con el vampire que este me costó algo más caro fueron 10 euros pero aún así es un juego bastante bueno y por 10 euros pues tampoco dudé en cogerlo este bueno no como sale de play 4 manual nada y por último este ya fue más caro es una oferta que pusieron se agotó y yo conseguí uno en un game estaba 50 y lo bajaron a 17 volaron pero bueno yo buscando por un amigo me encontró uno y lo cogí el oddwall la edición day one nada más estas son las compras low cost de este mes espero que os guste un saludo hasta la próxima